Talento Bolivia Con el paso de los días de la competencia cada vez se pone más competitiva en Talento Bolivia Anoche una vez que se diera a conocer que Yesenia continuara en esta competencia Pero de forma independiente A Gina Camacho se le vino la idea de no querer bailar sola Empezar Soul Dance era mi grupo de baile con la que yo estaba digamos al comienzo Hasta ahora pertenezco ahí, ¿no? Y además que es como mi familia, los amo, es todo digamos, ¿no? Entonces yo cuando ellos entraron un poquito medio que me imagino como todos pensaron una deslealtad, ¿no? De parte de mí hacia ellos, pero eso no es cierto Pero ahora como veo que hay personas que ni vinieron al casting, ni hicieron nada Y están ahora de solita, por favor, digamos Si bien ella quiere pertenecer a Soul Dance, ¿será que a ellos les gusta esta idea? La verdad no podría decirte ahorita, ¿no? Porque es algo que tenemos que verlo en directiva O ver las opciones, todo, pero nosotros ya empezamos con un número, ¿no? Ya tenemos, para empezar la coreografía, la primera ya está marcada con la cantidad de bailarines que tenemos O no puedo yo afirmar que pueda volver ella, ¿no? Tengo que reunirme con los de la directiva, como les dije al principio Y es que creemos que este deseo es algo nada loable Ya que si ustedes se recuerdan, Gina llegó al casting de Talento Bolivia como bailarina independiente Llegaste a participar al casting sola Sí, exactamente, pero fue porque a mí me sugirieron que yo participe sola Yo pensé que mi grupo no iba a participar Según rumores de Pasillo, se dice que el motivo que llevó a esta participante a no querer continuar en competencia individual Se debe a que la misma tendría miedo en toparse con Yesenia en la etapa de eliminación ¿Será esto cierto? Tienes un poco de miedo a saber que Yesenia va a estar bailando sola, ahora ya no con paso a paso No, ni idea, querido, ni idea, cada quien tiene lo suyo Ella es muy buena bailarina, tiene técnica, tiene expresión, pero yo también tengo lo mío Yo también tengo técnica No es por miedo, en ningún momento la estoy reculando, yo no tengo por qué tener miedo a esa bailarina Yo no tengo por qué tener miedo a esa bailarina El siguiente comentario es algo que debe tomar muy en cuenta la ex paso a paso ¿Tú eres mejor bailarina que Yesenia? Como te digo, cada quien tiene lo suyo Talento Bolivia Talento Bolivia